Hola amigos, nuevamente yo por aquí En esta oportunidad les voy a hablar de algo que ha llegado a mis manos Que son estos trompos Que son bastante diferentes a como eran en mi época Son unos trompos que tienen un sistema Es como de cuerda, que uno agarra y pone Este aditamento Y digamos que les da cuerda Y este botoncito de aquí Es el que hace que yeste Que bote el trompo a la hora de soltarlo en el suelo Para que gire Pues son bastante curiosos Bastante curiosos Llevan un sistema relativamente sencillo Imagino que acá lleva unas tres pilas tipo reloj Que es lo que hace que prendan luces y además Hagan música Increíblemente por el precio Y bueno, vienen en bastantes diseños Algunos de estos los pondremos en nuestra página de subastas Probablemente a un sol Para quienes no están en Perú Un sol más o menos es 35 centavos de dólar O algo así Bueno Vamos a ver como es que funcionan en unos instantes Lo haremos funcionar Pero son juguetes bastante interesantes Quizás un poco peligrosos Por la forma en la que giran Y el sistema Pues no es que sea muy seguro Para niños muy pequeños Pero si uno es algo cuidadoso Pues parece un juguete algo curioso Por decirlo menos Bueno, ya verán como es que funciona En unos instantes No se olviden de suscribirse al canal siempre Trataremos de ir poniendo nuevas cosas Si desean visitar nuestra página principal O nuestra página de subastas Al menos quienes están en Perú Pueden llevarse bastantes sorpresas No tenemos más de 100 artículos en subasta A precios que van desde un sol Y todos los domingos A las 8 de la noche Tenemos subasta flash Igual desde un sol Válido solo para Perú Si están en Arequipa Pueden recoger sus productos De nuestra tienda O si están en otro lugar Bueno, tendrían que ustedes Pagar el costo de envío Que tengan un muy buen día ¡Suscríbete al canal!